Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer por la tarde a mi prieta la vi enojada ¿Quién es ese vato que ayer te trae abrazada? Pero ay que cara que de traidora mujer Tú tienes la culpa que yo ande en la borrachera Tú tienes la culpa que yo con el quillo beba Sírvame otra culpa señorita cantinera Pero ay que cara que yo me quiero emborrachar A mi que me importa que en tu casa no me quieran A mi que me importa que nadie me pueda ver Sírvame otra copa señorita cantinera Que quiero olvidar la traición de esa mujer Tú tienes la culpa que yo ande en la borrachera Tú tienes la culpa que yo con el charro beba Sírvame otra copa señorita cantinera Pero ay que cara que yo ande en la borrachera Tú tienes la culpa que yo ande en la borrachera Const down there Y el clue que yo ande en la borrachera Porque si es Ésta cuota el ser Gracias.